Hola, quería presentaros brevemente uno de los artículos que vais a poder leer en el segundo número de la revista Iberae que tratará sobre la pobreza energética. Es un tema sobre el que hemos estado trabajando muchos años desde la Asociación de Ciencias Ambientales. Hemos sacado cuatro estudios ya a nivel estatal con indicadores de cómo afecta este fenómeno a la población española. Estamos en una época donde por fin parece que se está tomando en serio este tema. Ya hay muchos ayuntamientos, hay también comunidades autónomas que han legislado al respecto. También a nivel estatal cada vez se está tomando más en serio. De hecho, está a punto de presentarse una estrategia nacional contra la pobreza energética que creemos que puede ser una herramienta muy interesante para ayudar a tratar este tema. Para ayudar a conocerlo mejor, que haya mejores indicadores, que nos ayuden a conocer mejor el problema y sobre todo el cómo actuar.